Música 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 Yona bena dina, yona bena dina, au me bena dina, au me bena dina, kove maishi ange, kove maishi ange, na maishi anwaya, na maishi anwaya, kwamba yule wazuba, kwamba yule wazuba, velo ya vorne ma, velo ya vorne ma, no te vuelen. Música Yona si asoma, Yeona si asoma, niña alineza, niña de kianesa, azimabona, azimabona, nambina nyumba, nambina nyumba, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!